Roma, prepárate. Este domingo dieciséis de junio, en homenaje al Día del Padre, llega directamente desde Colombia, Diego Galé y su Grupo Galé. Grupo Galé, en concierto. Te esperamos en Eurosocial Park, Día de Balfiorita, Metro B, Euromagliana y además la participación de los mejores DJs de la capital. Puertas abren desde el mediodía, tendremos servicio de restaurante, reservas e información, una producción de Somos Latinos. Con la colaboración de...